vamos allá comenzó la asamblea de la asamblea podcast aquí estamos enteros y como manda la ley contenido musical meramente analítico cero chimoteo simple musical y sin vacas sagradas mentor 30 a la derecha activo 20 30 aquí está jose matos que dice y es que ya hicimos gucci la sensación del bloque mis muchachos estoy feliz de estar compartiendo con tigre que saben más igual o más que yo en esta asamblea estoy orgulloso de ustedes de corazón se lo gracias no están el no 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 vaquero vaquero está corriendo la vaina bien gracias a dios fue una súper entrevista gracias vaquero por la oportunidad gracias al público que nos está apoyando en youtube con los comentarios y suscríbanse que la vaina está buena no hay forma de crecer una plataforma todo el mundo quiere contenido así musical de historias como dice las buenas historias si tú quieres contenido así suscríbete para que siga creciendo la vamos para los 600 mil suscriptores estamos subiendo contenidos en el canal de brea frank urina ahí estamos vaquerota la perversa tenemos a la asamblea el canal de brea frank y mi equipo y la que falta y la que hay par de guarda hay par de cohetes duro para lo duro deja que venga tú sabes que tengo que decir esténse quieto miren una noticia que está corriendo rochi rd que es sin lugar a dudas la súper estrella de nuestra música el tipo que más toca el tipo que tiene presencia a nivel nacional y está pegadísimo con su canción aguántala se iba a presentar en jarabacoa que es una comunidad que está a una hora 22 minutos 33 segundos al norte de la ciudad capital es un municipio de la provincia de la vega así mismo sin policía costado y si los muchachos que en bonao te venden que eso en esa fiesta se estaba presentando nada más y nada menos que urbana una agrupación de viajeros dura nueva york dura aquí el blachi sí fenómeno típico también allá y aquí y rochi rd mírenlo ahí en la discoteca luxuri está más establecido los urbana y los blachi en eeuu que aquí ellos viven allá urbana es dueño el cibao también son duros y mira perdón según tengo entendido no era una discoteca era un salón multiuso un salón multiuso muchas gracias entonces ellos estaban ahí dicen que el dior estaba más no estaba en el afiche parece que el afiche lo hicieron después dice que él cerró tenía un piripiropi en el afiche no lo pusieron qué pasa todo está bien hasta ahí y cuando rochi sube a tarima él comienza con una dinámica con uno de los de los que compró su mueble de lo que estáis sentado de lo que estaban en el artículo uno de los fanáticos perdón uno de los responsables del pari era el que da su cuarto por una fiesta responsable es el dueño del lugar responsable digo yo sé lo que es el que hace un negocio contando con ese entonces vamos a poner uno de las personas que pagó para estar exacto cosa que no pero pero yo no cosa que no sabemos yo lo dejo en una de las personas que estaba en el evento sentada alante ok estamos de acuerdo si esta es la asamblea aquí vamos bien yo no conozco a rochi para que ustedes tengan un ida ni conozco a ese o sea yo y yo tengo 20 años en esta vaina yo no puedo venir aquí a pasar paño tibio y alivariado no ya estamos muy viejos para esos canes qué pasó hay una dinámica que rochi le dice al tipo que beba la quieren ver la investigación de la vez investiga adelante rochi métele el wiki hasta por los oídos esa es la persona el vaso vacío con el wiki todo está todo está todo está todo esta risa está ahí para que deje de pensar en la otra mire para adelante está pensando en otra todo está ahí todo está y va va más o menos entonces comienza como un corito con ella y atragueado rochi pero ya yo noté en la cara en el semblante del muchacho que estaba cuando le hizo está pensando en la otra la cara del muchacho se puso seria claro ahí le cambió el semblante totalmente al tipo que debió hacer rochi si lo que estaba en dinámica y debió bajar en un sentido pero eso lo noté yo ahora en el vídeo claro aquí estamos fríos tú no tengo una tarima en la tarima pero rochi tiene que estar viendo él lo está viendo pero en la dinámica de la tarima al muchacho hacerle así él piensa que eche el chaval o que sigue interactuando rochi la dinámica de rochi en montapila en los conciertos en lo en vivo yo no estoy yo no estoy de acuerdo en lo que le está diciendo al muchacho porque hay mujeres que no todas las mujeres tienen el mismo el mismo pensar yo no estoy de acuerdo con la pila que le está montando ahora eso se sabe y se entiende que es una dinámica porque rochi no conoce esa persona esa gente está bien yo creo que el problema está en alargar tanto la dinámica el problema está en el romo que tenía rochi y el tipo que no toleran porque no hay palabra maldicha sino malinterpretada yo voy a dar mi opinión el problema está cuál es el problema en que usted no puede cogerse confianza de que porque eso es dinámica de una galleta no 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 porque ya tú estás llegando un altercado físico pero yo en tarima romeo te voy a decirte algo tuviste lo que hizo romeo en viña del mar perdón con aventura cantando infiel yo te voy a hacer una pregunta él hace una dinámica le agarra un tipo y le dice ya te contó eso es checha pero dice que él disfruta a bien hace eso sin decirlo porque porque eso le da vaina el show pero eso no va a pasar todo lo que tú quieras tú estás sentado y adelante yo soy artista si mi dinámica es yo encima de una tarima venía a burlarte a burlarme de ti a ridiculizarte de que para yo crear una dinámica tú en ese momento y en esa posición tú lo va a entender y que no porque es lo que artista y es lo que está buscando uno pero esa dinámica no te gusta cuando es a uno pero si él la monta pila a otro escúchame a mí ahora el stand of comedy verdad ahorita estábamos fuera del aire comparándolo hay stand of comedy que hacen dinámica con la gente del público diciéndole de todo hay un tipo burlándose de un ciego de un ciego le dice pero manito y para que tú pagaste en primera fila si como quieras tú no me va a ver oye el peor pero perdón la de los estampos no pero no pero no pero mentor estamos hablando primero eso no lo hacen todo el mundo pero segundo pero perdón no te lo estoy diciendo porque tú ahorita dijiste tú no eres él no estando no es lo estando hacen dinámica claro súper chico pero si yo soy fanático de eso si yo soy fanático de eso yo pago por eso pero él no es fanático de roche porque todo el que cosilla roche sabe que roche entonces si él es fanático tuyo yo te levita la cara de incómodo para el relajo el problema es que estoy diciendo que en tarima a lo mejor él no pudo dice el nil si el tipo se quilló pero le está viendo la cara es que el roche está más loco que el que está abajo es lo que te digo yo le siento a roche yo le siento a roche la lengua del traguillado roche está prendido como una vela mira el problema principal ahí entonces te digo te digo cuál es la falta de respeto maestro y quién no controla no 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 nosotros estamos justificando la vaina mala no 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 pero el artista puede tomar ese señor tiene 20 años animando tarima cuando tú todo ese no es su estilo no es su estilo porque él respeta el trabajo está bien pero que el título no sube con un vaso se puede contar pero aquí se la van a antoni santo y nunca subió yo creo ebrio a un concierto pero es que quien bebe más que dos miguelos pero pero se emborracha pero la vez más que dos miguelos que se emborracha no 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 pero mentor no 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 hagamos lo tonto se puede meter bien se puede meter 20 el asunto no llega a un punto de embriaguez porque tú puedes faltar el regreso el secreto ha cantado borracho en pila es una falta de respeto de sus comentarios ahí los que están mirando la asamblea porque al final lo que tiene sentido es que tú comenten la lista quién tiene razón quién tiene quién no y suscríbete ahora yo te voy a decir una cosa a ti para mí está más por parte de la yo voy a decir algo miren cuando tú vas a un lugar a ver a alguien de manera no escrita tú firmas un acuerdo de adaptarte a lo que va a pasar allí regla no escrita me explico tú va a un circo te pueden jalar para que te pueden poner un león al lado te pueden morder un león no pueden tirar agua no puede mandar porque un león se puso salvaje y te mordió porque tú sabes que eso puede pasar en un circo me van captando si tú vas a un escenario y no le estoy dando no se le voy a dar razón a ninguno no no si tú vas a un escenario tú puedes ser parte del show como a ese que está ahí le pegan los cuernos tú sabes que eso es show está bien si tú tienes problema o no coge pila no vayas a un espectáculo no porque porque cuando tú te voy a que esté aburrido no puede asentarse alante pero tú sabes por qué porque si tú estás mirando el artista es porque tú eres fan de él y sabe que pero un error y vaya a ver a cantar con canciones románticos o fan del espectáculo porque había más ahí como no me gusta rochi deja yo irme porque no me gusta pero que tú firmas un acuerdo ahora dónde estuvo en la parte mal de rochi mencionaron a romeo mencionaron a fulanito nada es yo lo voy a dejar hasta aquí nada es coincidencia oiganme a mí nada de coincidencia que tú dices que él subió y lo miró y yo voy a montarle pila no me refiero que cuando esos tipos suben una gente a tarima no es coincidencia está todo producido ok hay una producción hecha para que no suceda cosas no pero por qué exacto dime por qué y ahí se la quitamos a rochi porque puede suceder no sabe si tú subes un tipo a tarima y lo que te quiere entrar a trompar me entiendo maestro me van me va entendiendo fíjense que cada tú puedes buscar cualquier show de romeo siempre cuando no no cuando suben lo que van a cantar que no he planeado qué pasa desde que romeo le dice gracias doble o ya lo bajan de una vez doble o ya si dice hola después del gracias micrófono apagado y bajado porque no es coincidencia esos tigres no se la juegan pero si romeo es una tipa de que que lo chulió de que que sigo que esa mujer es planeada en el sentido de que alguien dio un permiso de que dio el permiso el marido de que hay un de que usted firmó de que hay un documento firmado que tú no puedes venir a demandarme después de eso donde yo quiero llevarlo ustedes la pila el tipo se desesperó ahora no el acogió él no lo aguantó él no lo aguantó ahora cuál es el aprendizaje de esto de aquí para adelante rochi porque yo he estado en tarima señores hay unos tipos que están en los sitios aburridos que te van a ver aburrido y están esperando cualquier cosa para igualarse hubo un tipo que me hizo así una vez yo tocando en los frailes por cierto en la de donde es roch claro sácalo normal pero guillado porque yo no me voy a igualar a él que tiene el micrófono soy yo porque si yo comienzo en el micrófono él no tiene el yo quedo como un loco como quedó entonces como quedó roch no 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 bueno yo me refiero es porque yo tenía una discusión el tipo no estaba hablando conmigo en ese caso me estaba haciendo señas pero si yo le discutía y rochi se estaba dirigiendo al tipo y el tipo estaba respondiendo y lo que el tipo le decía rochi lo interpretaba también con la esposa rochi en su tomando alcohol lo que ustedes quieran el trato de manejar la situación mira lo que pasó aquí miren ahí miren ahí lo que pasó en este en este punto que es bien importante míralo ahí ese no es el mismo tipo no porque ahí entra los secunderos los secuaces que hay la persona que está discutiendo es uno que estaba detrás del muchacho al que él le estaba montando la pila seguimos seguimos miren ahí porque está la asamblea miren lo que yo no sabes tú lo que yo estoy haciendo ya y él está tirando toalla hace rato él lo dijo señores y él intentó jalarlo al rochi para rochi ya ahí está explicando ya rochi dio la luz ya rochi dijo esto para que la gente se entretenga y le dijo te estoy montando eso porque estoy viendo la botella ya le explicó lo que pasa es que tú lo sabes jose cuando tú está en tarima no usted lo está modificando no no es que él dio la explicación tú sabes que si él no hubiera dicho eso tú tienes razón cuando yo voy a algún evento tú sabes que yo hago cuando yo voy a hacer una rifa como se llama el jose pere vamos a regalar vamos a hacer las rifas meto la mano y el ganador es jose pere como tú también hermano bien ok el premio se lo ganó julia julia rodríguez todo el mundo que hace con jose pere se cura a los 10 minutos oye yo relajando con jose pere adivina quién se lo ganó jose pere no en margarita rodríguez esos son recursos también un recurso también está a ti mismo te gusta de ejemplo jose pere si tú viste que al primer relajo yo se utilizan eso es verdad jose te puso una cara y atrayó si usted continúa hay responsabilidad suya y él lo explicó pero perdón mentón lo está explicando después que lo hizo coger la cuerda porque no lo está explicando el relajo es yo te voy a joder hasta que tú cojas la cuerda no porque es que él es una dinámica y se supone que si un artista está haciendo una dinámica usted no debe de molestar si usted se molesta yo le explico y te voy a decir a ti rochi se vende como tigre si él tiró toallas fue porque él vio que la situación se estaba yendo de la mano mi hermano pero es que el tigre no es el que tiene duarete claro que el tigre estudia la situación yo jodí con mentor vi que mentor puso cara pero que él se disculpa miren esto cuando él se dio cuenta que él lo hizo cuando él se dio cuenta perdón cuando él se dio cuenta no es que en el primer vídeo se ve cuando el tipo le pone cara y él sigue diciéndole pero ahí a lo mejor él no se dio cuenta que el tipo lo estaba aquí ya si rochi porque el de atrás que hace el bulto si rochi rd señores hubiese estado en problema no no habla le dice sube o yo voy a bajar sujeto una vez bajó y le entró a trompa si yo estoy entendiendo está bien no osuna estaba cantando en nueva york uno estaba jodiendo y había un tipo molestando que hizo el tonka no no osuna le dio un microfonazo al tipo y el tonka se tiró el pelillo es que yo no estoy diciendo que rochi estaba en problema yo estoy diciendo que fue mal empleada que aprendemos de todo esto porque de todo tiene que salir un aprendizaje para que no vuelva a pasar porque por eso hicimos la asamblea si lo primero es las dinámicas ya tienen que ser producidas exacto usted lleva un tipo que se borracho que se le ponga a llorar un tipo que haga esto como como hacen los tigres y que una chica que suba aquí y se desnude por ejemplo y subía a bailar pero para terminar ahí una dos que es muy importante romeo lo dijo aquí una vez señores nosotros no sabemos ver artista yo voy a un pari para aburrirme para igualarme o sea yo pago por verte y te me igualo porque también es otra cosa señores al final al final si usted no le gusta un artista no lo vaya a ver pero aprendizaje yo no estoy hablando de ese hecho como tal o sea yo estoy hablando aprendizaje sí porque él no él no fue aburrido él tiene su dieta normal pero no está bebiendo ni nada y no está aburrido y la cara del maldito romo del señor y también la vamos a controlar cuando se va a beber su romo y quién fue que pagó su romo con su cuarto yo entiendo que yo pregunto yo entiendo que el problema fue alargar la dinámica pero el problema fue que rochi montó una pila que no iba y tuvo oportunidad temprano de darse cuenta que no iba y lo que hizo fue que le tendió y cuando él quiso venía para la tardanza tú sabes que tú sabes que tuvo mal de eso que la seguridad fue muy permisiva aquí voy no no dos cosas el tema del arma dentro del lugar es una pero ustedes saben que eso aquí ahorita tiene una vaina dentro no ya hablando en serio yo le voy a sacar un abanico primero rochi le dijo a la seguridad suéltelo mire mi hermano si usted tiene un protocolo no me no lo suelta a nadie eso es aprendizaje que rochi di que di que suéltalo como que lo suelte manito usted va para afuera porque el chau se puede dañar usted no sabe otra 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 rochi tiene que tener una gente en tarima a la cual él escuche exacto por eso yo soy el más sensato de aquí porque yo no estoy lleno de odio como este no pero pero que indari le estaba diciendo no lo rapió él lo rapió parece que indari no pero que indari que indari que es de nosotros dejar abajo de bacano de toda la vida lo conozco de toda la vida pero que indari no del equipo de trabajo de rochi me refiero a alguien que cuando le diga rochi tranquilo hoy ya salga tú lo escuché porque lo que se vio ahí es que rochi tiene palabra de dios yo se lo dije a ustedes aquí en esta cabina cuando hablábamos de lo del dj en qué sentido porque eso le puede hacer se le puede revertir a él te lo estoy diciendo ya después ya cuando está todo acalorado yo sí creo que el el chamaco se manejó mal el el de público claro el que para mí con el tipo no para mí está mal de parte de ambos rochi debe de cambiar su dinámica porque entendemos que una dinámica pero capital en ya es lo que te digo hay muchas personas que no se van a sentir a gusto con que le estén montando su pila ok pero también el que está en el público debe de entender que hay un show en tarima usted pagó para dice y enseñó antes de armar un libro antes de usted armar un libro en una discoteca o en un evento un venue que no es suyo usted se va un público usted mejor se va esa es la realidad entiende si usted hubiese sido usted dice yo me voy no voy a pagar la cuenta porque el artista me está faltando el respeto y eso era una buena opción de parte de del fanático nota no es que está bien por rochi pero tampoco es que está bien por el fanático ellos están mal ambas partes para mí ahora y el favor y el favor banda que él puede ya ver tiene que irse porque rochi lo está jodiendo él tiene que pelear cualquier justificación hace que tú pelea con otra gente que justificación hace que tú me venga a joder a mí cuando yo lo que estoy pagando para escuchar pero te pidió el fanático está bien y rochi está mal no para mí claro que a mí yo lo digo el problema de rochi lo alargó mucho y el problema del otro siempre los a mí el amor no me quita conocimiento el tipo se igualó y rochi también se pasó el error de rochi es tener un malo que ahorita que él le pica un ojo y ejecute con la seguridad y se acabó el problema yo no no me explico me explico aclara eso bien ok un stage un production manager yo estoy discutiendo con un tipo el tipo no está reaccionando bien y lo que te quilla conmigo cuando yo subo la maniquilla metan mano hablen con el siente o lo sacan de mi show porque el que está ahí arriba el dueño de él el que controla su espectáculo exacto yo una vez fue un espectáculo una vaina de marco el de marco me puso un coso en la cabeza un pene en la cabeza y todo el mundo se rió de mí está bien tú te lo gozaste yo me lo goce porque ya pero tú sabes por qué yo no me pude quilla porque porque yo fui a verlo a él sí pero yo soy parte de su show está bien pero tú no sé el que fue a ver si es parte de su show yo quiero que te diga la verdad si tú vas si tú vas con tu foto con un pene en la cabeza y tú dicen una fiscalía que tú quieres poner una demanda civil porque eso te causa daño y perjuicio y tú no acordate con marco en ningún momento usted tiene ganancia de causa que la boleta tú sabes lo que dice no pero no no pero no 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 que las imágenes que se graban ahí toda la vaina y todo lo que se graba pero y lo que se graba no es parte de lo que te graben a ti normal también no que te graben con un pene en la cabeza si tú no quieres para no desligarnos mucho del tema en lo jurídico también brea tú sabes también que lo que pasa mentoli josé y aquí los altitas son dueños de ellos no tienen un manager porque yo conozco a altitas que han hecho malcriadeza que se van de tarima el manager no quiere pero ellos se sienten incómodos y se van cuando tú eres dueño de tu proyecto como tal tú lo maneja a tu voluntad si te da es un tema totalmente de acuerdo con gucci si te dan un pelotazo en un estadio de mlb tú puedes mandar no porque esa fuerza mayor nadie quiso pegarte un pelotazo brea no lo comparte no 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 me refiero al público está en el público eso es fuerza mayor nadie lo controla pero porque tú no puedes demandar porque nadie lo controla porque tú estás en el show porque te puede ser parte del show que una pelota pero también pero tú no lo controla ahora yo tampoco lo que te digo es que si tengo un espectáculo viendo a roche y tú conoces a roche que monta pila del planeta se llama arcángel yo estaba en una fiesta donde estaban todos los tígeres que tú sabes verdad todos los cocodrilos donde estábamos todos los tígeres que controlamos este país y yo estaba escuchando y yo ahí al ladito entonces están los tígeres ahí en tarima arcángel en guau la discoteca guau me sentía una prosti yo me mandaron sin como es en ese guay para y a mí a tarima sí pero esa era mi primera vez la bendito dita no me voy a ver sin como es y quién soy yo una esponja había un tipo rico sentado alante en la capital donde donde hay unos tígeres que tú sabes verdad y yo y la gente traten de interpretar mis palabras estaban los dinosaurios de este país después fue que me enteré tú sabes que el alcángel le dijo al tipo que oye tú me estás mirando raro a mí hoy hoy alcángel tú me estás mirando raro a mí no me gusta como tú me mire me está dando mala vibra me está dando mala vibra papi no se fue toño rosario mira me está dando mala vibra papi me quiere hacer daño señengo pues está bien como ustedes quieran le está diciendo que le da mala vibra que sí o qué que sí o qué a un tulpen a un tulpen que hizo el tulpen reíces porque se va a igualar va a su libre le va de un tiro no porque hoy es roche y lo dice él no era fan de roche y no conozco a la persona pero yo estoy analizando desde mi punto de vista y yo quiero que todo el mundo hermano mío después de la excusa que va no hay forma ya y roche que hizo le pidió excusa no pero mentó en la resta de aso que le pido disculpas hermano mío te la puedo pedir no en la resta de aso te la puedo pedir en dejadón si todavía no está el empujón no hay un golpe que yo te pido excusa por cualquier cosa hermano mío no queda otra cosa que aceptarla claro o hacer lo que hizo el tipo que fue mal mal parte de él ahí tuvo mal por el tipo no pues tú dijiste que no que no 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 él no es fan de roche porque roche dice en una canción de por qué tú estás coronado no quiere chocar con conduco contrario yo te voy a ver a mí mí lo peor que le puede pasar lo que también debió de saber que roche dice yo no soy de nada me cobró un calentón exacto ellos el que da ricky el que da el doble oye oye mi amigo tuyo mío de verdad mío 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 saludo hicimos hicimos tiempo la caleta no baja él hicimos ese en whatsapp él y yo hicimos tiempo a donde brea en el supermercado señores imagínense que yo tengo problemas con la justicia tú crees que yo voy a dejar que me agarren di que porque peleé con roche no analicen esto es lógica o sea di que mi hermano a eso level a eso level nada más tú calcular un problema en un sitio de un evento con el artista la de perder la lleva totalmente otra cosa le debe a la razón el otro ahora mismo que la lleva de que llevará de perder porque porque hay un vídeo y una imagen habla más que mil palabras roche se lo llevaron y también está en la forma donde le explique le pide y le haces entender de que una dinámica ya con eso una reunión aquí en la capital una reunión aquí en la capital una reunión aquí en la capital yo apretó mi finca para cualquier vaina no 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 tenemos una que sería lo más sensato una reunión se piden disculpas se explican y todo bacanería porque al final al final no pasó nada no pasó nada gracias a dios y ya la vaina está muy lejos de que no podía estar jarabacoa que esto de una vez lo cogen territoriales y que eso es mentira de ningún lado ni nada el sujeto dice que no podía ir al cibao y se metió y lo metió porque es que nadie anda buscando problemas son redes eso es la gente jarabacoa son gente demasiado bacana claro ahora muy linda demasiado bien entonces esos tigres lo que estaban en gozar su vaina con su tigre típico una fiesta de viajeros malentendidos no le echemos leña al fuego alcohol de los dos lados exacto borracho los dos entonces para la próxima roche porque el responsable tiene que ser usted porque el artista usted y el que tiene más que perder usted el que tiene toda la de perder es tú ahí sí yo voy contigo de que él puede no es que deje tu dinámica pero inmediatamente usted vio que una gente se incomodó es que como tú sabes que está tiempo pero no puede salvar como dijo brea porque yo me yo vi un programa para rompiendo la magia que decía eso en los magos cuando coge gente del público nadie improvisó por más que tú veas que eso también es un perfil claro me explico claro porque oiga que lo que pasa voy a revelar algunos trucos si todo un evento y hay un tipo con el cabello rojo que gay y está josé mato así sentado a quien tú crees que yo voy a elegir para que haga una dinámica adiós de cabello rojo para llamar a la mata entonces pero eso lo dice el tiempo claro y yo estoy seguro la producción sabe quién yo creo que hace esa producción perdón mentor que para mí me la estoy jugando porque no es que me consta pero yo lo sospecho bullying pero bullying tiene otro tipo de dinámica porque bullying sube a alguien a bailar con el doblebo es una dinámica es más sana no pero también le meto su picante pero bullying le pregunta tú tienes tu marido claro porque lo que juega en contra de la edad o un marido exacto mayor de edad y no tiene marido para mí se fue la dinámica con ese tipo porque lo vio jovencito lo vio yo no tatuaje lo vio como un bacano lo vio como entendió que podía hacer esa chelcha en bacanería y el que se puso bruto ni fue el mismo muchacho no fue el de atrás que se puso que se alteró y ya luego de que se altera el otro él también se altera pero para mí para mí pensar fue que rochi lo vio bacano con tatuaje y eso vamos a hacer la chelcha con el pana y que como él se dirigió al tipo al final claro explicándole y yo te voy a decir algo a rochi que no lo conozco pero estoy seguro que todo el mundo de la asamblea llega también ya hay que dejarse de eso eso lo quitaron de que subí con 20 gente a tarima ya también hay que bajar un poco pero yo al api le digo que hasta los bailarines que me lo bajen ricky michael ponte ricky hay un chelcha pero que nosotros no queremos entiendes mire lo que pasa es que un artista del nivel de roch wey pegado de verdad porque aquí habla la gente de que yo estoy pegado aquí hay unos chamaquitos de que tú no estás pegado están sonando pegado está roch que todo el mundo lo conoce desde que suelta algo ya no que tiene siete años pegado es la realidad yo creo que sea la pegada más larga el mayor duró tres y pico años así matando pero y rochi la única baja que tuvo fue la del accidente y fue provocada por dios entonces o pasó y pasó algo pasó entonces qué pasa rochi ya al nivel a ese nivel uno tiene que replantear cosas primero en algún momento se hizo ajuste con lo de la alcaldía vieron que se quitó se le ligó del corillo entonces hay algo que rochi quiere anhela y todos anhelamos porque yo sé que va a repercutir de manera positiva en su carrera y en la música cuál es montarse en el pájaro de cero entonces eso es como cuando tú todo lo que huela a problemas tiene que estar alejado y le afecta porque esta situación que le hacen ahora si pasa mayores entiende es una situación con la justicia que tú tienes otra más que te puede causar algún estanco en tu en tu proceso de visión yo hasta me encontré raro que él volvió a janguear de nuevo con un guitarra tiene otro tema el fin de semana de verdad y que vendió un tipo una vaina de lo que sea lo que te digo es que él tiene que quedarse con lo que le sume sí sí siempre se siempre se le ha aconsejado eso del entorno y eso por el por el limpiado de quedarse el limpiado lo limpio el cambio roche ha hecho lo que no es lo mismo él ha hecho un millón de ajustes en su carrera que tiene que seguir haciendo porque cuando tú te son niveles cualquier cosita te hunde porque tú te bajó la lupa ponga una hormiga bajo la lupa de qué tamaño se ve del tamaño de gucci grande gol y fea grande y grande disculpa aguanta aguanta la infierno tampoco no no entonces lo que yo me voy a aguantar quiere ver pero eso son pilas señores yo creo que se nos fue la mano de sus comentarios después del tono otra reflexión reflexión si usted lo vio moleto roche y bájele pero al primer intento desde que usted lo vio moleto al pr el ya en el primero tumba el relajo no lo siga ya y siga su dinámica para mí es que cambia la dinámica de que si le vamos a una pila que le monte pila a ricky o al dj o al celdo a cualquiera de los tigres y suerte esa gente que esa gente lo que quiere mira tú está viendo agua como el bobo gucci yo en la dinámica no sea tan larga y si tú quieres monta pila para que los temas sigan corriendo para acá no monta las randos no señala a nadie habla que como hacen los boricos que tiran balas locas en los temas balas locas wow y lo dijo como el tempo increíble una vaina increíble roche mi reflexión es tu show sigue lo haciendo elige mejor a las personas porque cuando hay alcohol y mujeres y cuartos efectivo alcohol dinero mujeres y ego porque porque oye qué pasa tú me puedes una galleta a mí solo y si nadie lo vio no pasa nada no pasa nada qué es lo que pero si lo vas y lo riega fulano me tiró y yo me bajé roche si no pregúntale a will smith y él tuvo que tener una galleta obligado porque lo que no porque es que oye qué pasa porque no el mismo sistema de recepción de datos la mujer imagínate que ese tipo le diga roche o está pensando en la otra y él la llevó a la fiesta un ejemplo le llevó a la fiesta para enfriarse porque le encontró tres conversación la semana y que ella le diga apote se conoce hasta roche sabe aporroche fue que se la consiguió ella parte el wiki o que roche o que roche y después de ese tema le cante ya no es tuya se vendió sueño ya tú sabes pero de verdad que lo bueno fue que no pasó a mayores y que no hubo herido y que todo fue un malentendido que se puede resolver y roche que trata de resolver esa situación porque su afecta ese sonido palomo si eso no afecta eso le afecta al género urbano completo finalmente y la bocina que en la oreja no 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 perdón no no pero fue al mismo chico no no gracias a dios no 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 hablando en serio porque la gente se ha estado curando con eso pero señores un golpe cualquiera se muere con eso de verdad que le pegan esa bocina alguien le dijo como no te le pegó y no escuchó no y mira y para que tú veas después de ese bocinazo está sonando más que todo el mundo no 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 eso no genera burla porque fue un golpe muy a él lo quieren del coba porque él se lleva la boca y en la cabeza se la lleva no 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 ya 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 yo hubiese preferido un tiro de lo que sonán yo le digo no 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 uno se puede burlar de eso porque cualquiera lo bocine no no a este está como dice te le digan hasta con la banda música claro a ese sí ahí se cumplió la palabra no hay forma no hay forma con estos tigres de la asamblea y suban la bocina toda